Que le ponías a ver, ahora se expresa como ya quiere Porque yo ahora no sé cómo sé, es la verdad Que soy yo atento a vivir, que por cierto pensabas Que era la salga del ser y a mí la bandera dentro de él Cuando quieres salir, cuando la sueldo se siente feliz Porque tú siempre criticabas, y te mereces, y te mereces Y yo la quiero con su mala maña Si bebe, yo bebo, su mama, lo prendo, menea, tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebe, yo bebo, su mama, lo prendo, menea, tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Oye bebe, ¿quién te puso a bailar? Ya se acabaron las reglas que le ponías a ella Ahora se expresa como desea, porque yo la amo sea como sé Es la verdad, que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas que era la salga del ser y a mí la bandera Quieres salir, cuando la sueldo se siente feliz Porque tú siempre criticabas, y bebes, y fumas, y bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebe, yo bebo, su mama, lo prendo, menea, tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebe, yo bebo, su mama, lo prendo, menea, tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Baby girl, we get the mama, yeah Dime quién soy yo, vamos a hallar esta ex Si tú eres la que mandas hasta llegar a mi cama Y perdemos el control Este amor va a ser todo de tu manera Y el que tú te portes mal Sigue siendo la más buena de todas I'm down for whatever I'm down for whatever, whatever, whatever you wanna be Could be classy or freaking Just as long as it's with me Can't you see, I just wanna search Si bebe, yo bebo, su mama, lo prendo, menea, tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Mildredor